Y como estan gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafio Mejorar un arma en salpiconeos al lado ¡Suscríbete! Me preguntarán por qué no me completa el desafío O algo parecido Es porque yo estoy subiendo los desafíos antes de que aparezca Porque mañana sería que saldría la semana 5 Y así obtuviéramos nuestra skin de Aquaman y el enemigo al parecer de Aquaman ¡Suscríbete! 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 Y eso sería todo Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós